Y ya abren las compuertas y están en carrera por Torricensis adentro. Dominando en los primeros 100 metros, despega un cuerpo, Utoado Special para el segundo lugar, a tres, Media Villa R al tercero, al pescuezo en el cuarto, One for some y luego el trocadero Don Moncho y último contrapunto. Comienzan a doblar la primera curva por Torricensis, dos cuerpos y medio al frente. Utoado Special para el segundo, a uno y medio, Media Villa R al tercero, a uno en el cuarto, One for some y uno más atrás en el quinto, el trocadero y ocho más atrás. Quedan luchando las últimas posiciones Don Moncho y contrapunto. Entrando en la recta lejana por Torricensis, solo medio cuerpo en la velantera, Media Villa R. Ataca fuera en el segundo lugar, a dos, lucha en el tercero, Utoado Special y One for some y cuatro, más atrás en la quinta posición sigue el trocadero. Faltando ochocientos metros para el final por Torricensis. Domina por cabeza Media Villa R, se empareja y pasa en los setecientos. Media Villa R, un cuerpo al frente por Torricensis para el segundo en los seiscientos finales. A dos cuerpos, Utoado Special al tercero, al Pecueso. En la cuarta posición, One for somey, Media Villa R, se despide al frente. En el poste de los cuatrocientos metros, seis, siete cuerpos su ventaja. One for somey afuera pasando al segundo lugar, entrando en la recta final Media Villa R. Sigue dominando ahora por ocho cuerpos. Para el segundo, One for somey, Media Villa R. Ya está gana en los ciento cincuenta finales. Se despidió al frente con diez cuerpos, Media Villa R. Va a ganar en un galope la Copa Gobernador. Diez cuerpos al menos su ventaja. Para el segundo, One for somey, el trocadero, el tercero, el cuarto. Lo luchan Utoado Special y Don Moncho luego rindió contrapunto. Y el último para Puerto Ricensi.